La Casa del Espíritu Maligno Nos internamos por un bosque caucifolio mixto, es decir, un bosque que siempre se mantiene verde y que no gota sus hojas. La Casa del Espíritu Maligno Muchos de estos bosques han sido quemados por flujos lábicos, y es por ello que hay piedra y arena volcánica. La Casa del Espíritu Maligno El sendero se mantiene durante todo el año en muy buenas condiciones, gracias al cuidado y mantención que ejerce la Corporación Nacional Forestal. El sendero del guerrero, con su antepasado negro, por aquel volcán está aquí de nuevo, por aquel volcán está aquí de nuevo. El sendero Ruca-Pillán es una ruta fácil para un trekking familiar, autoguiado y que entrega al visitante información geológica y volcánica detallada a través de diferentes estaciones durante su recorrido. El sendero está adornado con matorrales bajos y plantas tipo musgos, vegetales prehistóricos capaces de colonizar terrenos volcánicos pobres. Como consecuencia de esto, el bosque se ha quemado y el suelo se ha empobrecido, y esa es la razón por la cual el bosque no puede crecer, ya que el sustrato alimenticio, que contiene nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros, es arena volcánica. Por donde avanzamos alguna vez fue lava, como una crema de chocolate sobre una torta, deteniéndose y solidificándose por falta de pendiente y temperatura del ambiente. Pasa de un estado líquido fundido a un estado sólido rocoso. Prácticamente son erupciones antiguas que han quedado expuestas a los agentes climáticos como la nieve, el hielo, la lluvia y el viento, desmigajando la roca y formando la arena. En Chile hay alrededor de 2.000 volcanes, 150 muestran niveles de actividad, 40 de ellos son monitoreados por el OFDAD, Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur con sede en Temuco. El volcán Villarrica, el Yaima y el Lonquimay están dentro de los 10 volcanes más activos de América y están frecuentemente en actividad. Los agentes como el agua y la temperatura ambiental han fracturado la roca. En la noche, ésta se quebra debido a las bajas condiciones, ya que el agua penetra por sus orificios y aumenta su volumen al momento de congelarse. La roca se va cubriendo de musgo y líquenes como sujeción. Éstas no tienen raíces, sino que pedúnculos, viviendo del medio ambiente y no de la roca misma. Al morir, forman una capa de tierra orgánica a la cual puede llegar una semilla traída por el viento y el crecimiento de una nueva planta. Aquí, la lava no continuó avanzando, por su densidad, sumado a la poca pendiente del terreno, la cual formó domos. Los volcanes que han eructado en los últimos 10.000 años se le denomina como volcanes activos. La lava del sendero se denomina andesítica, por la composición química que tiene más del 55% de sílice. Otras lavas se denominan en bloque o lavas AA, dentro de la clasificación que existe en vulcanología. Para el vulcanólogo chileno-alemán Werner Keller, del Proyecto de Observación Volcán Villarrica y Fundación de Volcanes de Chile, los flujos de lava tienen una velocidad estimativa de entre 40 y 60 metros por hora. El volcán Villarrica, dentro de los últimos 14.000 años, ha tenido dos erupciones cataclísmicas, el último registrado hace 3.700 años, lanzando 5 kilómetros cúbicos de material incandescente. Pero, ¿por qué el volcán Villarrica es tan activo? Según Keller, al este del volcán Villarrica pasa una falla geológica conocida como ruptura de la corteza terrestre, con 1.300 kilómetros de longitud. Y por otro lado, existe un eje volcánico compuesto por los macizos Villarrica, Quetrupillán y Nanín, donde existe la conjunción de estas dos fallas, Likineovki y este eje volcánico conocido como la falla de Gastre. El volcánismo comenzó hace millones de años con su actividad. Nuestro volcán pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico y, como dato generalizado, Indonesia es el país con mayor volcán en el mundo después de Alaska en Estados Unidos. El edificio volcánico, que es la estructura en sí del macizo, se va construyendo a través de capas, para decir, lava y piroclastos van formando una estructura volcánica durante miles de años, lo que es el Villarrica hoy en día. Esto forma los estratos volcanes. En definitiva, no sabemos cuándo este gigante macizo podrá nuevamente erupcionar. Sólo él sabe cuándo lo hará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!